La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. La ruta se inicia en el Lomo La Bautista en la TF5. Aunque también tenemos que decir que la guancha no es solo conocida por el cultivo del plátano, sino por otros muchos secretos que seguiremos conociendo. Cuidado al llegar a este punto porque puede crear un poquito de confusión. Nuestro sendero continúa hacia adelante. ¿Por qué esta ruta se llama el Teide Nivel del Mar? Bueno, tenemos que partir de la base que la isla de Tenerife no siempre ha sido tal cual la conocemos. Surgió del fondo del mar y se formaron tres pequeños islotes, que es lo que conocemos como el Macizo de Anaga, el Macizo de Teno y el Macizo de Adeje. En medio y después de muchos millones de años de evolución eructiva, se formó un gran edificio que le unió todo, que lo llegamos a conocer como Edificio Cañadas II. El edificio volcánico denominado Cañadas II sufrió un colapso, lo que produjo un enorme deslizamiento de la cara norte de este edificio volcánico hacia el mar, pudiendo encontrar estos restos en el fondo marino. Con las sucesivas erupciones del actual estrato volcán del Teide, Pico Viejo, se ha ido rellenando lo que hoy conocemos con Valle de la Huanchaycó. Y hace aproximadamente unos 6.000 años, un pequeño volcán situado en las faldas del Teide, conocido por Abejera Baja, produjo una colada tan potente que llegó hasta el mar, formando este espectacular canal de lava y en cuyo borde, en contacto con el mar, formaron estos curiosos salientes en forma de dedo. Y por ello es que nuestro sendero recibe el nombre del Teide al nivel del mar. Bueno, ya estamos a punto de llegar al Charco del Viento, esa piscina natural que verán que es fabulosa, pero antes no nos podemos olvidar de decir que, aunque todos los parajes que veamos son maravillosos, no nos podemos salir de los senderos, siempre tenemos que continuar por el camino homologado. Un espacio natural de alta sensibilidad, por su flora, fauna y su riqueza geológica. Bueno, y aquí podemos observar el maravilloso Charco del Viento. Ya nos queda muy poquito para llegar, pero desde aquí ya podemos divisar esos grandes brazos de lava que hacen que sea una piscina natural, segura para el baño, si la mar lo permite. Al fondo apreciamos una de las cuevas significativas de este paseo, conocida como la Cueva Marrajo. Una vez que terminamos ya todo este camino de piedra, solo nos queda coger un trocito pequeño de carretera e ir a visitar el Charco del Viento. Les voy a comentar una iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de La Guancha con el Área de Juventud y la Asociación de la Costa de Santo Domingo, y es tener el Libro Caminante, que es una donación de libros donde tú puedes venir, te coges tu libro prestado, te vas abajo al charco o te lo llevas a casa, lo lees y lo vuelves a depositar. ¿Qué les parece la idea? Bueno, pues una vez después de haber disfrutado del Charco del Viento, ya solo nos queda regresar. Al ser un sendero circular podemos volver por la carretera o tenemos la opción de regresar por el mismo sendero por el que hemos venido. Y si vienes un fin de semana a pocos metros de la entrada del comienzo del sendero, nos encontramos con el Mercado del Agricultor, donde podrás adquirir frutas y verduras kilómetro cero de los agricultores de la zona, además de la artesanía local. Bueno, se puede decir que es el primer balcón turístico que tenemos en el municipio de La Guancha y perdona que tu rija, fueron tres vídeos. Un vídeo del sendero de la zona de Medianías, que es el paisaje del agua, luego también otro vídeo promocional del Teida al nivel del mar, que es el de la costa, y luego un tercer vídeo promocionando nuestros vinos y nuestra gastronomía y el mercado del agricultor. Y a la vez también presentamos la primera guía turística del senderista, que es una guía con idiomas, con inglés, y que se puede descargar de forma a través de internet, a través del código QR, y que nos viene un poco a ayudar a todo el que venga al municipio a conocer todos los atractivos del municipio de La Guancha, con todos los senderos señalizados y georreferenciados. Y bueno, es un proyecto que se titula Descubre La Guancha y es la primera vez que, como municipio pequeño y rural que somos, pues sacamos un producto turístico con el objetivo de promocionar, divulgar nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestros senderos, nuestros terrenos, tanto la zona costera como las zonas altas, como también nuestra gastronomía y nuestros vinos. Y la verdad que muy feliz porque, y además agradecido a todos los técnicos, a todas las personas que han contribuido, a muchísima gente, ha sido un trabajo en equipo, y en particular la consejera Lía Lorena Soca, consejera de turismo, pues por liderar esta iniciativa pionera en nuestro municipio, y estoy convencido que con el paso de los años, pues va a conseguir que en nuestro municipio vean muchísimo, vengan a disfrutar y a conocer de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, mucha gente no solo de Canarias, sino también de fuera. Y ahora pues nos queda la parte de promoción a través de las distintas medios de comunicación, de las plataformas también turísticas, y bueno, por primera vez tenemos algo de contenido para también, nunca hemos hecho acudir a FITUR, a Feria Internacional de Turismo que se celebra en Madrid, en la península, y como municipio nunca hemos podido acudir, y ahora empezamos a tener argumentos y base para poder ofertar a todas aquellas empresas y personas que quieran conocer también otro tipo de turismo diferenciado. Lo bueno de esto es que no es un turismo de sol y playa, que también tenemos playa, el charco al viento, a través del sendero del Teide al nivel del mar, pero mayoritariamente lo que más podemos ofertar es turismo de naturaleza, de monte, y de tradiciones y de cultura, y eso es un poco lo que hemos hecho con mucha ilusión, muchas ganas en este proyecto. Sí, yo estoy convencido que a largo plazo los vídeos promocionales irán llegando cada vez a más gente y habrá más gente inquieta con ganas de venir a conocer nuestro entorno y nuestra naturaleza. Además, los vídeos, hay que decir que hay que agradecer, en este caso, al gobierno de Canarias, que a través de parques nacionales, que nos dieron una subvención, y gracias a esa subvención, y con aportación municipal, pues hemos sacado adelante este proyecto. Los vídeos vienen a explicar los puntos de encuentro y los encantos, además con un contenido científico también, de toda nuestra naturaleza, nuestro origen, de origen volcánico, y bueno, ese es el camino a seguir. La idea es continuar con más proyectos de estas características con el objetivo de tener una buena plataforma de atractivo, de atracción a turistas a nuestro municipio, que insisto, no es un turismo de sol y playa, que sí, porque tenemos el charco y el viento, y son unas playas naturales muy bonitas, y además que llene mucha gente y viene a disfrutarlas, pero también hay un entorno natural muy desconocido, incluso por los propios guancheros, que también pretendemos eso, no solo el turismo exterior, sino también el turismo propio nuestro, nuestros propios vecinos que conozcan también mejor nuestro municipio. La crisis del coronavirus también nos ha forzado, de cierto modo, a sacar este proyecto adelante, entre otras cosas porque, al comienzo, desde la legislatura pasada, comenzamos un proyecto también de promoción de los senderos en nuestro municipio, y en el mes de mayo, justo este mes, en el que nos encontramos, hacíamos una jornada, una semana de promoción de senderos de nuestro municipio, con unas jornadas teatralizadas por todo el sendero, hablando de la historia de la Fuente de la Huanchia, de todo el tema de las eras, de toda la historia del origen, y también de nuestros vinos, de nuestras papas, de nuestros cultivos, de nuestra tradición, y por el COVID se ha tenido que suspender, esperemos retomarlas ya este año, porque es tarde, pero sí que va el próximo año, y que complemente a estos vídeos promocionales, a esta guía de turística del sendero, y sobre todo con el objetivo de que atraiga gente a nuestro municipio a conocer y a consumir, y a disfrutar de nuestra gastronomía, y de nuestros caldos, nuestros vinos, que podemos presumir en la Huanchia, y además viene duplicado en inglés, que también es muy importante, obviamente el idioma oficial, y hay una actriz, que es en este caso Vanessa, que es una guía turística, que conoce al detalle muchos senderos, muy en particular el municipio de la Huanchia, donde con su sentido del humor y sus características, pues define o orienta al que ve el vídeo en las zonas en las que se encuentra, y además de forma muy amable y muy cariñosa, pues anima a la gente a venir a conocer nuestro pueblo. Es un vídeo trabajado a conciencia, después de mucho tiempo de trabajo, tanto la oficina técnica, los técnicos municipales, como en este caso las concejalías, también la concejalía de urbanismo, a través de Juan Felipe, y bueno, el propósito es generar un atractivo, insisto, y llamar la atención, y creo que en este caso lo hemos conseguido. Este es el principio, yo insisto, esto es un comienzo, un bonito comienzo, es un buen escaparate turístico de inicio para nuestro municipio, pero que hay que seguir trabajando en esa línea, de promoción de todo nuestro entorno. Falta hacer mucho trabajo en todos los barrios, porque no se habló de los barrios, se habló más bien de la parte de senderos y la parte de gastronomía, de los principales restaurantes de nuestro municipio, de las tres bodegas principales, pero hay mucho más que hablar también de todo el resto del municipio, de las zonas altas del Cerro Gordo, del Mirador del Topete, de la zona de Charco del Viento, también de los distintos barrios del pueblo, y obviamente hay mucho todavía que por seguir trabajando y seguir aportando, en este caso, a la promoción turística de nuestro municipio. Yo insisto, el objetivo de todo esto, de todo este proyecto, es un objetivo que persigue atracción de turistas a conocer y a disfrutar de nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestra gastronomía y nuestros vinos. Ese es el objetivo, y yo espero que a mediano y largo plazo se vaya consiguiendo. El trabajo todavía queda ahora también, que es la divulgación de todos esos vídeos, de esta guía turística de los senderistas y llegar a más gente para que vean el municipio de La Huancha como un atractivo turístico que entiendo que es diferente a otros recursos turísticos de la isla de Tenerife. El hecho de que estos vídeos se emitan a través del canal de ustedes y otros canales es el compromiso que asumimos como administración de hacer un esfuerzo inversor y conseguir que llegue a las televisiones. Lo acabo de decir, mucha gente del sur de la isla, gracias a que se ha podido ver a través del canal 10, pues hemos conseguido despertar ese interés por nuestro municipio. Y me alegra muchísimo que me lo diga porque en el fondo ese es el objetivo que pretendemos en general. Ya no solo por gente exterior, extranjero, gente de la península, gente también de aquí de Tenerife, gente del norte, gente de La Huancha que también desconoce ese atractivo que tenemos en nuestro municipio, que es mucho. y por tanto, en el fondo al final es la satisfacción que tengo de haber contribuido, aunque todavía queda mucho por hacer, pues por promocionar a bien con la parte más bonita y los encantos de nuestro municipio. La Huancha tiene mucho por descubrir y ahí es donde está el éxito de esta presentación y de estos vídeos que lo hemos hecho con ese propósito. Al final, pues yo creo que el tiempo irá o dándonos o quitándonos la razón, pero por los comentarios que usted me está arrojando parece que algo de efecto ya estamos empezando a tener y espero que eso siga en esa línea. Seguiremos haciendo un esfuerzo para seguir emitiendo esos vídeos en todas las plataformas que podamos dentro de nuestras limitaciones presupuestarias porque tampoco somos un municipio con muchos recursos económicos, pero creo que es una inversión que no es un gasto sino una inversión para conseguir engrandecer nuestro municipio y conseguir atraer turistas y personas que me quieran conocer y a consumir también a nuestros bares y a nuestras bodegas. Ese es el objetivo. Ahora, lo bonito de este proyecto turístico es que engloba muchas facetas. El mercado del agricultor también es donde tenemos la primera plataforma de productos kilómetro cero y donde se venden productos de calidad de la misma forma que las tres bodegas de la misma forma que hay varios restaurantes de nuestro municipio que también tienen una gastronomía fantástica. Y está claro que esta tiene que ir todo entrelazado y digamos que ese era básicamente el objetivo de esta promoción turística. Para mí es la clave del éxito de este proyecto y bueno el tema de las tres bodegas podemos presumir de tenemos tres grandes bodegas en nuestro municipio que son Zanata, Viñático y Viñamonte y además con unos vindos increíbles de ámbito ya no solo nacional sino también internacional y creo que ahí tenemos que sacar pecho y presumir y hacer ver a la gente que están aquí en nuestro pueblo. y eso pues ese al final pues el agradecimiento insisto al gobierno canaria a través de parques nacionales y a través del PR también pues esa subvención y luego obviamente a la cantidad de gente inquieta y colaboradores con las distintas concejalías pues por tirar para adelante con este con todas las partes la verdad que yo creo que la clave está en que se ha dado rienda suelta a todo el mundo a a recibir ideas y y a intentar reflejar aunque en un vídeo es imposible reflejar todo lo que tiene nuestro municipio pero si esos elementos más importantes en la parte de senderos la parte de gastronomía y la parte de de vinos de nuestro de nuestro municipio que es una propia seña de identidad nos faltan por ejemplo dentro de la promoción turística que menos que hablar también del agua de la guancha hablar del agua de la guancha hay mucho por eso ahí hay una tarea importante en promoción turística tenemos en nuestro municipio una treintena de galerías y la galería más grande de agua de toda canaria está en la guancha la galería bergar hablar de agua es otro atractivo también para nuestro municipio y en esa línea pues estamos trabajando también en la recuperación de otros senderos muy importantes como los senderos de hornos de brea que tenemos en nuestro municipio en torno a de 10 a 15 o más hornos de brea que bueno que estamos trabajando con medio ambiente con el cabello de Tenerife para intentar de la forma de establecer también un sendero dentro de la corona forestal obviamente ya no es competencia municipal pero creemos que hay que hacer un esfuerzo de la administración para intentar recuperar también o poner a disposición de los vecinos y los turistas y todo el que quiera conocer el municipio ese sendero que insisto estamos hablando de la zona forestal que sería complementario a los otros dos senderos que hemos puesto en marcha en esta última legislatura y bueno hay mucha ilusión y muchas ganas porque insisto ahí es donde hay que hacer un trabajo importante y eso significa que nos queda todavía mucho por caminar si seguimos recibiendo subvenciones de otras administraciones con nuestros pocos recursos pues tenemos mucha tarea todavía por delante de seguir ofertando atractivo turístico y plataformas y en este caso como dije al comienzo de esta entrevista un balcón turístico ofertar más balcones turísticos que amplíen la oferta turística de nuestro municipio que insisto hay mucho y mucho por conocer todavía vamos a ver claramente esto es una inversión esto no puede no se puede suponer un gasto pero es una inversión para que se va a revertir a mediano y largo plazo en términos generales en el bienestar de nuestros vecinos en la promoción de nuestro municipio en visita de gente hacia nuestro municipio en consumo en nuestro municipio en conocer municipios en conocer a bien nuestro municipio de nuestros encantos nuestra gastronomía y nuestros vinos y eso quedará con el tiempo perpetuado y eso al final es un poco lo que se consigue con este con este dinero claro y ahí insisto ya eso está hablado con la concejalía ahora va a ser un poco más complicado porque ya ha desaparecido prácticamente la pandemia las restricciones y ahora hay que retomar toda la vida activa cultural festiva de nuestro pueblo y eso significa un extra de trabajo ahora por las distintas concejalías pero sí que tienen encomendado obviamente continuar en esta línea obviamente las cosas cuando están bien y son positivas para el pueblo hay que hay que reforzarlas y seguir trabajando en esa línea y en ese sentido pues como bien he dicho hay mucho trabajo todavía hay muchas ganas de ofertar más balcones turísticos en nuestro municipio y yo espero que en los próximos años desde la administración se siga promoviendo y se siga impulsando ese atractivo de nuestro municipio sobre todo insisto por el bien del pueblo de la guancha y yo estoy convencido que a corto plazo quizás no lo podemos notar pero sí que a mediano y largo plazo esto va a traer digamos efectos muy positivos en general a la población al pueblo de la guancha y yo espero que el tiempo pues me dé la razón ese es el objetivo es una inversión y en esa línea seguiremos trabajando digamos que merecía la ocasión hacer un acto por todo lo alto con unas actuaciones fantásticas de una cantante y un acompañante un guitarrista y unas pantallas con la presentación de los vídeos y la verdad que yo que no había podido ver los vídeos anteriormente pues sí que para mí fueron muy emotivos no, no lo había visto la verdad está bien porque al final pude expresar el sentimiento que tenía y que entiendo que mucha gente a la hora de verlo pues también lo tiene ¿te sorprendiste el día de la presentación? sí, sí para mí fue muy emotivo porque obviamente me sentí muy muy orgulloso de pertenecer precisamente al pueblo de la guancha ya no como alcalde sino como un vecino más y el ver digamos esos vídeos promocionales hablando de 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 esos senderos de nuestras bodegas de nuestro mercado agricultor bueno cada uno trabaja yo tengo plena confianza de mis concejales y y de hecho por algo están conmigo porque son personas de confianza y y en este caso tengo plena confianza de Lorena igual que el resto de mis concejales ¿no? él obviamente yo si no no tiene sentido que al comienzo de la legislatura delegue las competencias que originariamente son mías en los concejales no las delego y las sumo yo en cualquier caso para eso están lo que sí es verdad que sí que existe mucha comunicación a la hora de de la toma de decisiones en este caso en concreto desde el minuto cero que Lorena me planteó el proyecto y le dije tira para adelante porque esto es muy bueno para el pueblo ¿no? y efectivamente yo esa parte tiene goza de toda mi confianza y y la verdad que fue muy emotivo el ver esos vídeos allí y acompañado de ese entorno de la plaza de la asomada que es donde ocurrió ahorita dentro de ya va a cumplir siglos el centenario del aluvión y que murió bastante gente en nuestro municipio y muy en particular con gran afección en la zona de la asomada pues por eso se ubicó ahí este evento y al final pues fue muy emotivo y bonito pues el ver además ver un montón de gente gente que le gusta mucho la naturaleza los senderos senderistas y sobre todo recibir un golpe en la espalda y 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 bastante tiempo nunca es tarde si el licho es bueno y en este caso pues bienvenido e insisto ahora nos queda digamos para mí lo peor que es seguir promocionando pero seguir trabajando en ofertar más atractivos y más balcones para conocer o para descubrir el municipio de la guancha esto una ardua tarea son bonitos los proyectos pero normalmente lo que se le ocurre con el éxito que tienen nos imponen una responsabilidad mayor para seguir trabajando y seguir ofertando cosas que sean iguales o mejores de lo que estamos lo que hicimos en ese día fantástico un día maravilloso histórico para nuestro pueblo y por primera vez tenemos un contenido turístico de promoción turística y bueno ahora pues a seguir trabajando en pro de nuestros vecinos y en pro de nuestro municipio bueno a todos la verdad que me gustaría animarles a venir a conocer nuestros senderos senderos a nivel de medianías donde vives muchas galerías donde ves mucha naturaleza muchas huertas muchos cultivos muchos montes y luego también senderos a nivel de costas del nivel del mar donde ves lava y donde ves el teide en todo su esplendor y como no pues venir a disfrutar de toda nuestra gastronomía en nuestros bares del municipio y luego a disfrutar de nuestros caldos nuestros vinos en las bodegas del pueblo de la guancha a disfrutar del deporte también hay mucho deporte en nuestro municipio de alto nivel de fútbol de baloncesto de lucha canarias y bueno en definitiva a descubrir y a conocer el pueblo de la guancha de la guancha